Muy buenos días, mis autoridades coordinativas de sus acompañantes, invitados todos. El personal directivo y docente de la Universidad Federal de la Universidad Morero, les damos la más cordial bienvenida al nuevo Congreso de la Ley de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina, Formación y Docencia en Educación Intercultural de México. En esta ocasión nos acompañan en el presidio el profesor Mario Luis Salgado Salgado, encargado del despacho de la Dirección de Educación en el Estado, quien asiste en representación del maestro Eliasín Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. El profesor Miguel Lápez-Mendrán, coordinador de Educación Indígena. Contamos también con la presencia de la licenciada Katia Isabel Guerrera Quevedo, encargada de Asuntos Indígenas de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. El doctor Antonio Carrillo, representante de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina. El maestro Aroca Virreo Vences, director de la Universidad Pedagógica, unidad Morelos. Sabemos acompañar con su presencia el maestro Jorge Arturo Domínguez Salaón, coordinador académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, el doctor Bruno Valls-Barné, profesor investigador de la Universidad Pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional. Y la doctora Jani Corda Hernández, académica investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. A vos, gracias. A continuación, le vamos a pedir al maestro Aroca Virreo Vences, director de la Universidad Pedagógica, dirí con las palabras de mi pleno. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues, nos convocan. Voy a sentar porque están juntos. No tenía que estar parado, pero creo que no era así. Veo muchísimo gusto. Darle la más probable bienvenida a todas y todos los municipios. A nuestro Luis Salgado Salgado, que viene en la presentación del director general del Instituto de la Educación Básica de Estudios de Villegas. Gracias. Por supuesto, a la licenciada Katia Isabel Herrera y a la licenciada de Villegas. Gracias. 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 y unidos, y unidas todas y todos a la UPN Morelos. Nos convoca la Red de Profesionales de Educación Interculturalidad de la Médica Latina y la UPN Morelos a este precongreso de formación e inocencia en educación intercultural y de la Médica. La interculturalidad es la que nos convoca, la que nos llama, la que nos trae, la que nos hace que nos reunamos. Y ante la interculturalidad, las palabras que también van asociadas. Varias de ellas son la diferencia, la diferencia étnica, la diferencia cultural, la diversidad. Entonces, la diferencia, la ilusión, la institución, la diversidad étnica, cultural, son palabras que sin duda se van a mencionar y repetir en este precongreso. Y bueno, pues, lo que queremos es que efectivamente que haya una inmensa capacidad de diálogo, de discusión, de análisis de ustedes para no dar acuerdos de este precongreso, que sin duda van a dar un buen resultado para el contexto próximo, que será en la Universidad de Sarabónio. ¿Qué es Sarabón? ¿Qué es Sarabón? Ya lo estamos, ya lo estamos. Ya lo estamos, ya lo estamos. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas por pronto aquí. Espero que se sientan a gusto. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que requieran y necesiten para el desarrollo del Congreso. Vamos a estar atentos para lo que sea necesario y con toda la confianza de toda la UF, de Jani, compañeras, compañeros, acérquense a los ojos para que si alguna cuestión hace falta, la resolvamos con bien. Bienvenidos nuevamente a todos, y bueno, pues aquí la UPN tiene ya desde la UPN Morelos, desde 1991, la licenciatura de la educación cultural y primaria para el medio indígena, y nos está muy presente en este evento. Les reitero que le doy un abrazo a todas y a todos. Agradecemos al maestro por su participación y le pedimos al doctor Antonio Carrillo que nos presente los objetivos de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina. Bueno, pues quisiera agradecer a las autoridades, en especial a la doctora Jani Cordal, que nos haya invitado y sobre todo me da mucho gusto estar en el estado de Morelos, porque yo tuve la oportunidad de estar trabajando en la normal de 2005, un buen tiempo, y para mí trae gratos recuerdos todo el estado, ¿no?, y toda su dinámica y conocerlo. Yo vengo nuevamente con la presentación del doctor Jani Cordal, que es el presidente de nuestra red, y yo quisiera comentarles de alguna manera cómo surgió este espacio, y sobre todo el agradecer que se haya dado este precongreso a través de los doctores de Bruno, el cual también forman parte de la red en cuanto al comité directivo. La red surgió en alguna ocasión porque estaba el doctor Enrique Camer, tenía un proyecto en el estado de Michoacán, y en ese proyecto participaban varias personas de diferentes países. Entonces, en ese proyecto que se estuvo trabajando con los puertichas, y llegaban de varios países de América Latina, investigadores todos interesados en la problemática de los pueblos originarios. Entonces hubo la oportunidad de ir a Brasil, y en Brasil, con la Universidad Federal de Goiás, se tuvieron varias actividades de intercambio con los pueblos originarios de ella, y esto dio esa pauta de estar yendo y viniendo, hasta que se dijo, ¿por qué no armamos un congreso, un ámbito? En ese sentido, la FESARGO, a través del segundo grado en pedagogía, había un buen número de participantes en este tipo de actividades, y ahí había algunos investigadores de la Universidad Benito Juárez de Guajara, y gente obviamente de la UNAM y de la UBEM. Entonces, a partir de eso, se decidió hacer el primer congreso. Y en este primer congreso, nunca pensamos el impacto que podría tener. Este primer congreso se hizo de manera rotativa, una parte fue en la normal intercultural y lingüe, y otra parte fue en la UACO, y otra en la Universidad de la FESARGO. Bueno, en esas reuniones, después se decidió que solamente se iba a trabajar en la UACO. Y en la UACO estaba el doctor Gunther Díez, y él se vinculó para que fuera el primer presidente de la República. Entonces, se hizo ya después un segundo evento, que fue en Brasil, y esto a nosotros nos ha sorprendido, el número de participantes que hay de diferentes estados de la República, y sobre todo de América Latina. Hasta ahorita hay un buen número de participantes, y los propósitos de la red son muy sencillos, ¿no? Es convertirlos en un centro de unión en las diferentes redes que hay en el país para trabajar la presión intercultural. Lamentamos mucho la muerte de la doctora María Bertelli, la cual era la presidenta de esta red. Y ella se encargó mucho de estar impulsando esta vinculación entre las diferentes redes y sobre todo los diferentes pueblos. La intención de este proyecto es vincularnos más con los educadores. Generalmente, el campo de la educación intercultural ha estado en manos de los antropólogos, de los lingüistas, que ha hecho trabajos muy importantes, muy trascendentes, pero nosotros le hemos quedado barrio enfoque hacia la voz de los educadores. Nosotros consideramos que tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar ahí en este campo. Y por eso se le cruzó a la red de formadores de la educación intercultural, BILIN, en donde nuestro papel es eso. En el próximo evento que va a haber en agosto, el núcleo principal está centrado en la docencia, porque nosotros consideramos que ahí es donde se ve si la educación intercultural funciona. Los niños tienen que enseñarse a hablar sus lenguas, tienen que manejar sus prácticas culturales, y si eso no se da en las escuelas, no podemos decir que está funcionando la educación intercultural y María Martínez, que era su presidenta, ella tenía eso como bandera, y ese era uno de los propósitos principales para discutir en este evento. Ella, obviamente, tiene mucho material, muchos trabajos concretos, de cómo funciona eso. Y entonces, en ese congreso, esperamos debatir cuál sería el impacto del trabajo de la docencia en el campo de la educación intercultural. Y nosotros estamos muy felices, muy contentos de que aquí ustedes estén apoyando esas prácticas de reparación al congreso. Nos da mucho gusto de que hay varios estados de la república, de que hay un buen número de profesores que van a participar en este evento, y sobre todo nos da gusto volver a encontrar amigos y a conocidos que también están unidos por esta lucha a favor de los otros seminarios. Les agradezco. Antes de continuar, le damos también la bienvenida al profesor Martín Macías Labra, supervisor de la zona escolar 1 de Educación Inicial Indígena. Le pedimos también al doctor Bruno Barone, que nos haga el favor de explicarles un poco más sobre lo que es el pregreso de la red de formación, educación e interculturalidad. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Llegó a este? ¡Buenos días! Pues es un gran placer, un gran honor poder reunirnos hoy. estamos muy emocionados si la verdad si porque pues estamos pensando en quienes estamos aquí, en el Unidos quienes habitamos y para que y como entonces son cuatro puntos no me voy a tardar mucho primero pues saludar a quienes pues madrugaron o trasladaron mi trasladaron porque entre los retrasos de transportes cancelaciones algunos compañeros no pueden llegar ahorita pero en quienes estamos aquí pues estamos muy felices con el corazón alegre vienen de Chiapas maestras, maestros del pueblo Celital en particular del pueblo Chol del pueblo Tojolabal de Poso si creo que no llegó pero nos acompañan también de Oaxaca donde la acompañan del pueblo Nahua de Oaxaca del pueblo Huicateco y de Oaxaca del pueblo Nahua de Oaxaca tanto de Chilacachapa o de Ayutla bienvenidos a pues a hijas hijos de campesinos de otros estados también como de Puebla donde llega la rita a los compañeros de una organización independiente que tiene un bachillerato en la luz de CECI pero también de lejos vienen algunos universitarios como la Universidad Autónoma de Chiapas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas la Unach y la Unicach gracias a los mujeres tan lejos y creo que de Tabasco también han llegado o van a llegar de Toluca disculpen no, pero perdónen es su casa ¿verdad? aquí la UB es una casa de gerencia yo recuerdo que están en su casa hermanos de Pueblo Ñoctano de Surja nos alegra el acompañamiento de nuestra querida doctora Jali gracias por venir de Xocitra Huaca y también pues de todos estos rincones si les disculpen tal vez me pasan algunos no, de Santa María aquí a un lado y otros de Chavita los distintos pueblos de Morelos nos va a acompañar Della Ramírez para todo el evento cultural de la noche de Guayapán somos profesores de Huentepec de Sosocotla de Huéraca de Tensingo pues ahora los que estamos aquí también estamos los de Gracosanos los de Gracosanos Chantal Seguer de la Oficial de Gracosana Internacional estudiantes y de cargos que trabajan en nuestros proyectos de la Ciencia y la Ciencia gracias por todo lo que hicieron antes lo que van a hacer estos días y lo que van a hacer después más que la muchacha gracias a los de Morelos en particular Ana Fure que un equipo que trabaja alrededor de los jóvenes con Fruz, Belinda Augustus Córdoba y con Jami con Alicia con con Canxi con todos pues gracias por el corazón porque estos días van a ser intensos ¿qué vamos a hacer? se los voy a decir en un minuto primero recordamos a qué nos hacen falta hoy nos hacen falta desde hace varios años 43 estudiantes de la Cienciatura de Educación Intercultural de Lingüe en la Escuela Normal Rural de la Unicidio Turcos de Atención algunos de ellos fueron estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero que hoy nos acompañan con sus conocimientos hoy están con nosotros también hay un gran profesor necesito la palabra de la profesión más adelante que se como el gran Planartique Planartine el licenciado Luis Enrique Romero el profesor de Nau que desapareció hace unos meses entonces estamos muy dolidos porque él está con nosotros y hemos que yo aprender más 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 con él aquí en Morelos nos hace mucha falta en el resto del país en el área de Utepec pero pues nos hace falta pues Samir Samir Floresto Veranes un formador de educadores populares de maestros maestras a través de sus trabajos en la radio con el comité que lo fundó en la radio de Utepec él era profesor del apoyo a los profesores es cual que ahora lleva su nombre el señor Sarraga que por acción de Peblor fue desgrasada de manera autoritaria y hoy se está reforreciendo la lucha de la magnífica resistencia que tiene el estado de Morelos pero en otros estados conocemos estas prácticas emergentes tal vez no tan reprimidas por nuestras actividades entonces Sarraga nos hace falta desde su padre de familia muy activo y ¿qué nos hace falta? son todos estos jóvenes estas jóvenes profesoras y acadoras independientes autónomos que no pueden estar aquí no pueden estar en la UPN tal vez no solo por el pasaje o solo tal vez por su capital relacional que nosotros tenemos son formadores autónomos que trabajan para municipios para organizaciones de base que son más que nosotros y que hacen más que nosotros que somos investigadoras investigadores profesores con muchas peculiaridades laborales pero los compañeros y las compañeras trabajan de otro modo y trabajan tal vez con más con el corazón entonces ellos no nos acompañan no algunos pues nos mandaron saludos por las redes sociales y un maestro educador independiente Jesús nos manda un mensaje y es a través de su voz que vamos a rendir homenaje a la persona con la cual estamos aquí de un hilo porque fue ella que dijo una reunión social ¿te acuerdas? Antonio y Bruno con la secretaria de formación de la red federal ¿qué vamos a hacer? va a ser mucho oído Bruno tenemos que hacer de manera muy crítica algo crítico que sirva realmente que nos pongamos a sentar personas que nos hemos sentado a escucharnos porque somos de distintos horizontes ¿no? el mensaje de amor de María de hablar entre nosotros yo creo que debe pues inspirarnos ¿no? más que nunca y es la palabra que vamos a escuchar ahorita son muchos momentitos y luego pues inauguramos formalmente este evento adelante ¿no? Gracias. 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 Es un ejemplo para nosotros. Entonces. desde su convicción, desde su formación desde su forma de enseñar, entonces siempre nos incitaba a cuestionar, a pensar, a preguntar. Entonces para mí es como un estilo de una forma de entender que Valida fue una maestra, a una académica muy muy rebelde, pero un ser humano totalmente rebelde, cuestionando siempre al sistema y en muchos casos en desacuerdo con todo lo que pasa con el sistema educativo que maneja el Estado, entonces pero desde donde estaba también toca el cuerpo, es difícil estar a contracorriente desde a veces desde una universidad, desde una institución del mismo Estado pero si de nuevo no hay supo llevar esto, entonces y en muchas ocasiones también pues que no a ver criticaba no solo el Estado, sino también a varios académicos cercanos a ella que siempre decían las cosas que no estaba de acuerdo entonces para mí, para un tranca siempre nos y resistió también, entonces esta parte también de de la cuestión educativa, del modelo educativo del sistema capitalista entonces siempre cuestionando esto siempre criticando entonces para nosotros una mujer rebelde y en esa rebeldía nosotros también nos fuimos formando pues lo último pues es un saludo pues a todos los participantes en este precongreso formación y docencia de la educación intercultural en México que sabemos que va a tardar esos dos días de trabajo y pues recordar yo el trabajo y el memoria y como menaca amarilla que que ha sido para nosotros como educadores independientes también de de nuestros pueblos una fuente de inspiración y ojalá que se vaya como promoviendo esto y pueden ustedes también a partir de este precongreso un saludo que amaría y desde ahí tomar como fuente de inspiración en esta de inspiración en esta